Muy buenos días, como siempre, aquí se encuentra la ley, pero no es nada. Aquí te voy un consejito muy importante, y viene siendo, por favor, no idealices a nada ni a nadie, porque si eso pasa es porque tú lo has permitido, y si lo haces es porque se está poniendo en primera plana, en primer plano, a otras cosas, a otras personas, etc. Así que, primero idealízate tú, y luego a alguien más. Un saludo, y por ahí te veo.